hola a todos y bienvenidos a mi canal yo soy elen y en esta ocasión les comparto esta teoría que es la primera que voy a traer a este canal que intentará explicar de quién es la mano que aparece al final de security bridge así que traete tu gaseosa para beber y traete algo de comer porque en esta ocasión hablaremos sobre de quién es la mano que aparece al final de security bridge para empezar tenemos que saber de qué tratar este juego y para eso tenemos que haber visto el trailer para al menos así tener una idea de que podría llegar a tratar y si vemos el trailer podemos ver que la cabeza de van y se acerca a la cámara y para empezar van y vendría a ser un ayudante de glistrat ya que sabemos esto gracias a help wanted en donde la historia en la historia nos explican que van y es como una especie de ayudante de glistrat y glistrat ya sabemos que es william afton gracias a muchas teorías y cosas así bueno pero no estamos acá para hablar de van y ni de las teorías que inventaron sobre que van esa podría llegar a ser van o que van y podría ser van eso no estamos aquí para hablar sobre van esa ni de van estamos acá para hablar de quién es la misteriosa mano que aparece al final del trailer de security bridge bueno para empezar tenemos que saber qué animatrónicos podrían llegar a ser o de qué animatrónico podría llegar a pertenecer esta mano y para empezar en el trailer podemos ver por unos segundos que la mano tiene como una especie de garras lo cual podría llegar a indicar que podría ser uno de los nightmare de los animatrónicos nightmare de five nayset phrase 4 pero si nos ponemos a pensar no tendría mucho sentido que aparezcan los nightmare ya que son simplemente endoesqueletos con discos ilusorios ahí ya nos quedarían unos animatrónicos que podrían llegar a tener una razón para volver como por ejemplo scrap trap o scrap baby aunque con scrap baby tampoco tendría mucho sentido que volviera ya que en pizzeria simulator su alma ya fue liberada entonces descartamos a baby por el simple hecho de que su alma ya fue liberada también descartaríamos a golden fray ya que éste sólo volvería por venganza y si sabemos que scrap trap murió en aquel incendio entonces golden fray no tendría por qué volver en pocas palabras golden fray sólo volvería si william no hubiesen muerto en aquel incendio así que a golden también lo descartamos ahí ya tan sólo nos quedarían lefty y scrap trap pero lefty también murió en el incendio como baby entonces también lo descartamos así que sólo nos quedaría scrap trap el cual podría llegar a ser ya que en anteriores ocasiones se nos ha mostrado que ha sobrevivido a incendios fatal como éste y ha vuelto como si nada como es el caso de sprint el cual fue incendiado y sin embargo logró sobrevivir al incendio de fast work right y si tomamos en cuenta el hecho de la frase característica de scrap trap la cual es yo siempre vuelvo que es cierta podría indicar que él volvió de vuelta pero esta vez en security bridge y si nos fijamos podemos ver que en la mano de scrap trap tiene como una especie de garras que son muy parecidas a las del tráiler de security bridge entonces si tomamos en cuenta también la luz de color morado que ilumina la mano de security bridge podría indicar que es del hombre morado y si sabemos que es un asesino y todo lo que es tendría sentido que volviera canónicamente y bueno si todavía su cabeza hueca y quieres saber más y si aún no está seguro puedes comparar la textura de la mano de security bridge con la textura de la mano de scrap trap y verás que son exactamente iguales incluso los agujeros son exactamente iguales son los mismos que hay en la mano del tráiler de fnaf sb o como le quiera decir security bridge así que bueno en resumen scrap baby no podría ser ya que solo fue liberada en pixeles simulator los nightmare tampoco ya que son simplemente endoesqueletos con discos ilusorios y tanto como golden freddy y lefty no volverían ya que murieron en el incendio y además golden solo volvería si supiera que william no murió en el caso de fnaf 3 donde golden freddy vuelve para matar a afton ya que es el asesino de los niños y a la vez es su propio asesino no entonces para vengarse volvería y lefty no volvería ya que murió en el incendio y solo nos quedaría scrap trap que es a quien le pertenece la mano de security bridge bueno eso sería todo por el vídeo de hoy no olvides suscribirte y darle like también compartirlo con tus amigos si te gustó como hice el vídeo la verdad es que esta es la primera teoría que hice de security bridge de un juego que estoy esperando desde hace tres años y que seguro que cuando salga nos van a esperar muchos sustos y mucha diversión así que sólo es cuestión de esperar y bueno nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima